Hola Acuario, ¿cómo están? Yo soy Flor. Esta es una tirada para Acuario para noviembre del 2019 generalizada. Así que... Siempre me gusta decir una frase antes de empezar y... Y la que hoy me salió es... No importa si das un solo paso, ya no estás en el mismo lugar. Tengo varios... Mi forma de tirar las cartas es que tengo varios mazos. Cuando veo el mazo que me suena, que tengo la intuición de que tengo que usarlo para clarificar, matizar o seguir con el otro tarot. Lo hago. Ay Acuario, Acuario. Vamos a ver... ¿Qué pasa con vos Acuario? Yo tiro una tirada de cuatro cartas de la mano izquierda, cuatro de la mano derecha... Y cuatro en esta posición. Mi nombre es Flor. Si les gusta la tirada, acá tienen mi Whatsapp. El número de Whatsapp. Para contactarse directamente conmigo. Y... Si pueden, ponganme un like y un... Suscríbanse, así mi canal crece. Y... Voy a estar siempre. Y les puedo... Hacer todas las tiradas, pero todavía necesito que haya más gente que se suscriba. Bueno. Empecemos. Mirá Acuario, yo... Veo que... Venís de un año bravo. De un año... Los que son más espirituales, de muchas pruebas. De tener que dar muchas pruebas de cambios. De tratar de... De equilibrarse. Ante tanto cambio. Y darnos cuenta que... Hay formas en las que ya no funcionamos más. Entonces... Yo veo un Acuario que va a salir adelante, va a salir al frente. Pero que... Este... Pasó muchos momentos difíciles. Para... Algunos hay mudanzas. Tanto de... Mudanzas locales, como al extranjero. Lejos. En el amor, lo que... Lo que siempre lucha Acuario es entre su libertad y su... Y su... Y una estabilidad. Venís tan golpeado, pero tan golpeada... Golpeado y golpeada en el amor... Que... Tenés... Por traiciones. Por mentiras. Por no... No hacerte valer. Hay una frase que me encanta que dice... Quierete hasta que... No... Mires a nadie que no te quiera. Que no quieras a nadie que no te quiera. Muchas veces queremos gente que no nos quiere. Y la seguimos. Y estamos ahí... Todo el tiempo. Es falta de... Te estima. Falta de autoestima. O sea... Seguir buscando una persona que me está diciendo que no. Si va a haber... De verdad amores que van a decir que sí. Y... Ahí se sufre. Eh... Peleas. Corazón roto. Eh... Acuario viene de un año... Eh... De muchas transformaciones. De muchos cambios. De muchos dolores. Yo también... Lo que veo es... Eh... No solamente peleas... O... O traiciones en la pareja. Sino en la familia. En la misma familia de origen. Acuario. O sea... Personas que están cerca tuyo que te han traicionado. Que te hayan... Te han clavado un puñal. Te han tratado de destruir. Y son... Amigos... Y... Gente de la familia. Por envidias. Por broncas. Por lo que sea. Venís así de... Este año. Luchando. 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 Hasta que hoy. Yo puedo dar que... Recién. Hace poco. Pueden estar en paz. Y salir adelante. Porque... Qué dolor. Tan grande. Que nuestra propia familia sea la que... La que nos traiciona. La que no... No nos cuida. La... La que quiere que estemos mal. En muchos casos digo yo. No en todos. Venimos... Con... Lo mismo. El trabajo. Viene a ser... Una desilusión. Porque ya estando mal en todo lo que es el amor. Y el amor familiar. Venimos... Desilusionados. No podemos ver las partes buenas. Eh... No estamos viendo nada de lo que... Sembramos. ¿Si? Pero a pesar de tanto dolor. Pero tanto dolor. Yo creo que has aprendido tanto este año. Y el año pasado también. Ya. Has aprendido tanto, tanto, tanto. Eh... Has pasado por el infierno. Realmente. Realmente. Acuario. Realmente lo has pasado mal. Eh... Yo veo que ahora... Ya les dije... Bueno... Las tiradas no son para... Los... Miles de acuarios. Sino para... Los acuarios... Que... Que tomen... Este... Que esto... Que esto se sientan identificados. Pero igual yo pienso siempre que si vos caiste a este canal. Estás acá. Quiere decir que... Hay algo... Que tenés que escuchar. No es casual. Tenés en las de espadas en todo. Así como tenés el equilibrio. La templanza. Que todo vuelve a encauzarse. Entonces... Es como un puzzle. Viste... Un... Eh... Con todas las piezas. Como si hubiese explotado. Y ahora... De a poco. Hay que poner una por una por una. Así. Y acuario. Ya estás haciendo... Tu... Puzzle de nuevo. Ya estás casi... Eh... Te diría no terminándolo. Pero... Está totalmente armado. Y después... De que termines... Vienen las de espadas. Y viene... La celebración. Yo creo que hace mucho que te has aislado. Te has... Te han herido. Te han... Difamado. Acuario. No te quedes ahí atrás. Lucha. Por lo que vos crees. Y sabes que es lo correcto. Lo bueno. Para vos. ¿Sí? Te han roto el... El corazón. Te han desilusionado. Entristecido. ¿Sí? Esta carta también. Pero... Al final tenés las de espadas. Porque... Porque no... No van a poder contra... Contra vos. Va a haber un... Un periodo de... De... Esta búsqueda que tenés constante. Eh... Porque hay muchos acuarianos que están muy espirituales. Y muchos acuarianos que están en la búsqueda de los... En la búsqueda. En plena búsqueda. Y... Estos... Serían como las pruebas que el universo nos pone para... Después ver si... Si tenemos que... Poder... Ascender un poquito más. O todavía nos tenemos que quedar ahí. En los planos. Que yo digo. Los planos... En general son... Los planos energéticos. Somos energía. Y cuando morimos... Es como si te hubieses puesto un traje y te lo sacás. Y seguís siendo energía. Por eso yo uso tanto la bola... Porque realmente... Es... Podés comunicarte... Es... Hay que tener un poquito de intuición. Y enseguida ahí... Hay quien... Se quiere hacer escuchar. ¿Sí? Porque somos energía. Y entonces... En otros... Niveles... O como le quieras decir... En otros planos... Prefiero decir yo. Pero energía al fin. Mala energía... Buena energía... Energía de calma. Mi maestro me dijo... Una vez... Que desarrolla la paciencia y la compasión. Creo que la compasión... Es el... Es el... Sentimiento más difícil... De... Valga la redundancia... De sentir. ¿Pero por qué? Porque... Lo confundimos con la pena. No tiene que ver con la pena. Tiene que ver con el amor. El amor universal. El amor hacia todos. ¿Sí? Acuario... Venís de... De mucho dolor. De mucho sufrimiento. De... Rupturas. De no poder estar encontrándote... Porque... Yo creo que es porque vos tenés que... Primero encontrarte a vos mismo. No. Y después... Va a venir... La persona... O... O... Quien tenga que venir. Perdón. Me hice las manos... Y tengo las uñas muy largas... Sí. No lo manejo así... Con las uñas tan largas... Pero me gustan. Se me dieron vuelta. Veamos entonces... ¿Qué quieren? Acuario 2019... Yo generalmente le pido al Arcángel Miguel... A mi madre Yemanjad... Le pido a Jesús... Y le pido a todos mis seres de luz... Que están apoyándome... Y... Poniendo a disposición... Poniendome a disposición... Para que... Pueda llegar algún mensaje... Que les sirva. ¿Cómo cuesta amar? ¿Cómo cuesta amarnos? Creo que... De todas las... Pruebas... La más difícil... Es amarnos. A nosotros mismos. Es llegar a poder sentirte... Llena... Y ser tu mejor amiga... O mejor amigo... Es... Lo más difícil... En todas las pruebas... Que existe... Porque desde ahí... Vos podés amar... Si te amás... Vos podés... Sentir amor... El amor de una persona que te ama... Si vos te amás... También podés sentir... Que no te... No querés... Que no tenés ganas... De estar con personas... Que no te cuidan... Porque alguien que se ama... Se cuida... Alguien que se ama... Se... Se... Se protege... ¿No? Y todas estas... Y todas las personas que quieren hacerle daño... O... Estos amores no correspondidos... Una persona que se ama... No los tiene... Porque dice... Bueno, ok... Vos no querés estar conmigo... Está bien... No estés conmigo... Y... Me voy... ¿Por qué? Porque yo quiero a alguien que me quiera... Yo me quiero... Entonces... Quiero... Alguien que me quiera... Esa música es... Está... Los billis de fondo... Que los amo... Como sabía que eran ingleses... Vamos a ver... En el amor... Y en... En el trabajo también... Sos una persona... Sobre... Todo... Acuario... Intuitiva... Usá... La intuición... Porque tu intuición... No falla... Lo que pasa que es cuando estamos desequilibrados... Que fallamos... Que falla nuestra intuición... Cuando estamos desequilibrados... Cuando no estamos congruentes... Cuando lo que digo... Pienso y hago... No está en una línea... ¿Sí? Pero... Tu intuición... Te va a servir muchísimo... Para seguir este año... En lo que... Noviembre va a ser... Un mes de cambios radicales... Es como decirte... Ya basta... Sufriste tanto... Tanto... Ahora... Vienen bendiciones... Pasamos del karma... Al dharma... ¿Sí? Vas a tener que aprender... A equilibrarte... Vas a tener que aprender... A dejar amores... Que no... Funcionan... Atrás... Aunque sea triste... Aunque sea... Eh... Doloroso... Eh... Tenemos que ir para adelante... Tenemos que crecer... Con personas que nos hagan crecer... Entonces... En el amor... Eh... Hay... Hay que... Decirle... Chao... Y cortar de cuajo... Así nos salieron las de espada... ¿Vieron? Cortar de cuajo... Todas las relaciones que nos hacen daño... Todas las relaciones... Que no van ni para atrás... Ni para adelante... El... No sé... No compromiso... El... El estar rogando... Para... Para que te digan... Te amo... Rogar para que te den un compromiso... No... La persona que está con vos... Tiene que estar feliz... Y morirse de ganas de darte besos... Morirse de ganas de casarse con vos... O lo que sea... O de estar con vos... O mudarse con vos... No tenés que estar ahí esperando... A ver si me pasa... Si pasa esto... No... No es así... Hay como si fuera una... Eh... Diría yo... Una... Sincronización... ¿No? Una... Una sincronicidad también... Podría decir... De que... Cuando es un amor verdadero... Los dos estamos... Con las mismas ganas de dar... De amarnos... De querernos... Y de... Darnos... ¿Sí? En una relación... Donde no existen medias naranjas... Sino naranjas enteras... Porque... Nos elegimos... Yo te elijo... Vos me elegís... No... Yo te necesito... Y vos me necesitas... Porque las... Todas las relaciones... Codependientes... Vienen del... De la necesidad... De... ¿Cómo se llama? De... De necesitar... A una persona... Cuando en verdad... Es... Yo te elijo... Porque yo estoy bien... Yo... Eh... Estoy tranquila... Pero... Con vos estoy mejor... Con vos soy mejor persona... Entonces... Te elijo... Y vos me elegís a mí... Y... Hubo desequilibrio... Desesperación... La verdad que fue... Terrible... Fue... Angustia... Todas estas son las... Cartas que me salen... De las cartas del tarot egipcio... ¿No? La obsesión... El desequilibrio... La desesperación... La angustia... Mucha angustia... Mucha pérdida... Mucho abandono... Hemos perdido... Seres queridos... Como... Como... No solamente... Este... De... 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 Que se... Puede ser... Una muerte... Sino... Hemos perdido... Amistades... Hemos perdido... Personas en las que creíamos... Y que ya... Ya no están más... Pero a pesar de todos... De todos estos sentimientos... Al final de la carta es la fuerza... Que me está diciendo... Vos podés con todo esto... Y hay un cambio radical... Porque se viene un cambio... Hasta creo... De mudanza... De todo... Se viene un cambio total... En el que... Por fin... Vas a poder ver... Este... Frutos de lo que... Sembraste... Porque venían... Hace un año... Dos años... Eh... Lentos... Bravos... Eh... Trabados... Amores que se... Se traban... Va a aparecer... Aparece... Aparece... Aparece el sol... Al fin... Aparece... Después de todo esto... Aparece el sol... Aparece... El amor... Un amor verdadero... Si ustedes tuvieron que pasar... Por esto que pasaron... Es porque... Iban a estar en una... Un plano... Más arriba... Más arriba del anterior... Entonces... Por eso... Es... Todas estas pruebas... Que han pasado... Que... Hemos... Yo también soy acuariana... Por eso lo digo... Que hemos pasado... Para poder llegar... Al verdadero amor... Que todavía... No lo conocen... Que tiene que ver con... Afino... A ustedes... Acuario es... Un signo excéntrico... En general... Aunque hay dos tipos de acuario... Que... No todo el mundo... Entiende sus excentricidades... Pero esta persona... Te va a entender... Te va a querer... Y te va a amar... Como sus... No tenés que hacer nada... Para que te amen... Porque vos merecés... Que te amen... Nada más... Porque lo merecés... Uno no lucha... Para que lo amen... ¿No? Los conflictos familiares... Muchos de los acuarios... Tienen conflictos familiares... Y graves... No pavadas... Graves... Generalmente... Cosas de... Yo veo... Tenencia de chicos... O herencias... O lo que tiene que ver con... Con... Papeles... ¿No? Pero... Cosas importantes... No... Esto es para un sector de acuario... Que la verdad que... Quiero ver que... Que al fin y al cabo... Sale triunfante... ¿No? De esto también... Pero... ¿Por qué tenemos que pasar... Tanto... Digo yo... ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto... Tanto esfuerzo? ¿Por qué... Este... Tanto aislamiento? Porque... Acuario ha estado... Aislado... Una... Cuando acuario... Es una persona... Que brilla... Generalmente... Que le gusta estar... En compañía... Viene aislado... Desde hace un montón... De tiempo... Vas a encontrar... Un socio... Una socia... Mira... El carro... El carro es... Una carta de viajes... También... Y vas a encontrar... Una socia... Un socio... Porque hay muchas personas... Que van a empezar... A hacer un micro... Como si fuera... Un emprendimiento... Ustedes mismos... Se van de un trabajo... Para empezar... Ustedes... Un trabajo... Propio... Sí... La compenetración... Yo creo que la justicia... Se va a hacer justicia... Acuario... Todos... Todos... Te lo digo yo... Todos... Pero todos... O todas... Las personas... Que te han hecho daño... Se va a hacer justicia... ¿Sí? Y vos vas a estar bien... Y no los que te hicieron daño... Aparece... La templanza... Que es... La carta de la comunicación... La carta de... 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 También es una carta espiritual... ¿No? La templanza... Es... Es... El equilibrio... Eh... Y te aparece... El juicio... Y esta sí es una... Una... El juicio final... Sí es... Una carta... Que es... Eh... Que está... Que está... Es destino... Es una carta de destino... Vos... Vos... Vas a terminar una etapa... Que está... Estos son los últimos... Ya... Cartuchos... Que quedan... Donde... Donde... Empezás una nueva etapa... Enterrás una nueva... Enterrás la vieja etapa... Y... Este... Nace una nueva etapa... Con el juicio final... Renacés... Eso... Acuario... Renacés... Como el ave Fénix... ¿Sí? Como Fénix Canal... Como el nuestro... Como el mío... Es... Renacés... Porque te lo merecés... Porque te merecés... Porque te merecés... Es amor... Y porque... Cada vez... Que tengas que... Rogar o reclamar... No... No hay que reclamar... Ni rogar en el amor... El amor es generoso... Y por supuesto... El logro... El logro es... Después de haber pasado por un infierno... Finalmente... Porque yo pensé que iba a ser el año pasado... Pero no... Es este año... O sea... Yo pensé... Bueno... ¿Cuántos años son? De... 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 por tu trabajo, por lo que te gusta de jugártelas ¿sí? de nuevo fue como tu un año stand by, ahí estabas viste, mermando en la nada y ahora de golpe aparece yo voy a tirar las cartas del de los ángeles del romance ¿sí? son cartas especiales para el amor ¿no? y las tengo en francés un poquito porque las consiguieron en Francia, así que pero me encanta porque da el tarot mucha gente piensa que no es solamente predictivo no es predictivo un futuro, sino adivinatorio, sino que te muestran situaciones que vos misma por ahí no te estás dando cuenta que están pasando te da consejos es como si, y después sos libre de hacer lo que vos quieras pero el tarot es esto también es ojo acá va a pasar esto, cuidate con esto ¿no? no es solo adivinar bueno, vamos a sacar tres cartas de acá hoy ya se les la subo una esta está pedida de salida y voy a agarrar otra esta fue la primera así que la doy vuelta esta es la segunda dice hablando de lo que dije hay personas que tienen que llamar a su alma gemela que hagan visualizaciones a través de visualizaciones vas a poder encontrarla a través de meditación de visualizaciones vas a encontrar tu alma gemela la persona que está que está ahí para vos que está esperando los problemas familiares es exactamente de lo que hablé antes va a aparecer esta situación donde te van a pedir perdón vas a pedir perdón pero te van a pedir muchos perdón y vos perdonás porque si no perdonás no estás en paz la paz viene de de esto de no tener ni bronca ni odio adentro y dejar una chance o una oportunidad para la relación si estás en pareja te dice seguí trabajando y dale una posibilidad más a esta relación si bueno me alegro de haber estado con ustedes hoy acuario les mando un beso enorme espero verlos pronto suscríbanse apreten la campanita si pueden ponganme un like un beso grande hasta pronto